Hagamos mucho ejercicio, pero yo creo que de vez en cuando es válido que te hagas ahí algunos detallitos estéticos. Es válido, hermana, lo que vos querrás es válido, así te lo que querrás, pero obviamente con especialistas. Vamos a hablar precisamente ahorita con un especialista acerca del rejuvenecimiento, pero sin necesidad de ir al famoso quirófano o usar el famoso bisturí. Bueno, la doctora Karina Oliva está con nosotros, a quien usted siempre está viendo en esas vallas publicitarias enormes. Bienvenida, mi guapa. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Karen. ¿Te has seguido? Una vez al mes, perniz. Exactamente, le digo, soy como regla, vengo una vez al mes a darle información sobre los temas que son de relevancia. Y hablando de esto, de cómo rejuvenecer sin bisturí, la medicina estética es sin duda la especialidad que nosotros necesitamos para hacer esos rejuvenecimientos sin necesidad de una anestesia, una preparación preoperatoria, siempre y cuando el paciente cumpla los requisitos, que eso es muy importante, porque en la consulta llega y el paciente dice, doctora, lo que quiero hacer es esto. Y lo primero que hacen es estirarse la piel. La carita viene y se la estiran completa y depende también del grado de envejecimiento que tenga el paciente. Y ahí es en donde ustedes hacen una valoración y ustedes dicen, ¿aplicas o no aplicas? Me imagino, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros tenemos al paciente, lo vemos desde cero, generalmente el paciente llega con alguno que otro anterior y es raro que llegue el paciente desde cero, pero sí. Y el paciente ya sabe, doctora, es que yo vengo por hilos. Y nosotros decimos, ok, está bien, porque hace lo mismo que yo le estaba mencionando, hacemos la atracción de la piel. Sin embargo, hay que ver calidad de piel, porque en esto también nosotros podemos diferir varios procedimientos cuando trabajamos calidad de piel. Y esto estamos hablando de la elasticidad. Nosotros podemos hacer un test muy sencillo en casa, como se le hace a los bebés cuando están deshidratados y con derrea. Agarramos un pedacito de la piel, la pinchamos y la estiramos. Si este pliegue llega a tardar más de dos segundos en retraerse, ya sé que mi piel está desvitalizada. O sea, necesita hidratación, necesita bioestimulación. Oye, justito, hay que hacerlo. Hacemos el pinch test y es súper sencillo. Uno puede identificarse y puede decir si requiero procedimiento o no. También hay que tomar en cuenta que con los años vamos perdiendo ciertas facciones, porque hay una remodelación completa ósea, también tenemos pérdida de los cojinetes grasos y los estiramientos de los ligamentos. Esto es como una maquita. La maquita nuevecita está todavía en puestecita, ahí todo está en su lugar y uno se acuesta muy bien. ¿Qué pasa con los ligamentos? Los ligamentos se van estirando y al momento que van haciendo este estiramiento y la grasita se va volviendo un poquito más flojita, todo va cayendo. Además que estamos haciendo una atracción por parte del cuello. No solamente el rostro del que está implicado, sino que también el cuello. Algo que es muy novedoso es de que la medicina estética vino a cambiar completamente lo que antes nosotros podíamos pensar, que para rejuvenecer necesitábamos ir necesariamente a una cirugía. Que si tenemos opciones inyectables, no inyectables, sí, de hecho que sí. Y esto también es para los tipos de pacientes. Hay pacientes que me dicen, doctora, yo no me quiero inyectar. Haga lo que necesite hacer, pero no me quiero inyectar. Háganmelo de un solo. Hacemos aparatología. En la aparatología tenemos múltiples opciones, en las cuales la más famosa es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia viene a ser una bioestimulación también. Hace el tensado, trabaja con la celulitis, es multifuncional. En cuestión de rostro trabajamos también las microagujitas. También hay tecnologías en las cuales está la radiofrecuencia con las microagujas. Y también los ultrasonidos focalizados, láser CO2, todo sin pasar con un inyectable. Una vez que empezás a hacer este procedimiento, doctora Akari, tenés que darle seguimiento. Yo me imagino que va por sesiones, no sé cómo funciona. Sí, de hecho, cada máquina, cada procedimiento de acero inyectable tiene sus protocolos. El laboratorio le puede decir 2 más 2, pero el paciente nunca es 2 más 2. El paciente puede decir que 2 más 2 sea 10. Claro. Entonces es ideal que hagamos un tratamiento individualizado y que sea personalizado para el paciente. ¿Siempre los tratamientos responden a como el paciente lo desea o a como ustedes los especialistas lo quieren? Claro, los resultados sí son los que nosotros le decimos al paciente, porque también hay que ser aterrizado. Si llegamos con un paciente, 70 años, nunca se ha hecho nada, y me dicen, doctora, es que yo me quiero ver así, me estiro todita. Imposible que lo logre. Tenta te querés ver de 40. Sí, y sí, y si llegan, pero le digo y le digo realmente cuánto es el alcance que vamos a tener siguiendo el plan de trabajo que yo les planteo. Porque cada paciente tiene su plan de trabajo. Entonces a este paciente, sí, ya le voy a decir es quirúrgica, pero a los 70 años ya no nos metemos a quirófano. ¿A qué se refiere cuando dice plan de trabajo? ¿Cómo es normal? El plan de trabajo es, primero, veo calidad de piel. Si necesito bioestimular, lo hago. Primero, podemos hacer sesiones de ultrasonido de Haifu, en los cuales vamos a hacer tensado de la piel y vamos a hacer bioestimulación. Segundo, hacemos ya la bioestimulación inyectable, en la cual podemos utilizar bioestimuladores, ya sea como Sculptra, Radiesse o el de su preferencia. Luego, lo que hacemos es trabajar conjuntamente con toxina, rellenos faciales, si el caso lo amerita. Y de último, yo dejo los tensores. No es que no sea mi favorito, de hecho es una buena terapia. Sin embargo, si yo tengo una piel que no está tratada, no voy a obtener el resultado que tal vez mi paciente está esperando. Ay, interesante. Siempre sucede que tendemos a compararnos con famosos como J.Lo. Y decimos, J.Lo, 50 años, que Shakira, que Talía, mirenle el rostro, que no sé qué. Claro, siempre se han hecho detalles, ¿no? Claro, y realmente si nosotros vemos las fotos sin filtros, que ahorita hubo una foto que fue bien famosa de J.Lo en el Met Gala, fue que cómo se veía la piel, que se veía botagada, veíamos los poritos, y realmente es que no trabajemos con filtros. No nos comparemos porque podemos tener un estándar de belleza, sin embargo, los filtros no existen, no los andamos todo el tiempo en la calle. Entonces, entre menos filtros usemos menos distorsión de nuestra apariencia corporal vamos a tener, y sobre todo en el facial. Bonitos son normales, arruguitas son normales, pero saber de que cómo lo puedo yo ir revirtiendo, lo voy haciendo con estos procedimientos, que se hacen algunos en ocasiones cada mes, otros cada dos veces al año, y otra vez cada año. Si te lo haces, si te hacías un procedimiento una vez y ya no te lo volvés a hacer, ¿volvés a lo que eras antes o peor? Nunca, de hecho, nunca volvemos a como éramos antes. Cuando hacemos bioestimulación, nuestra piel no vuelve a ser nunca como en la consulta cero. De hecho, nosotros hacemos el envejecimiento a partir de que yo comencé mis procedimientos estéticos, porque volver a mi día cero, no vuelvo. ¡Qué cool! Y uno dice, de tantos procedimientos que hay, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los típicos que deja el paciente? Los típicos, el que siempre, siempre, paciente con envejecimiento, hilo. Le digo, bueno, hilo vamos a dejarlo de último, y comenzamos a hacer terapias de dermapen, microagujita, bioestimular. Comenzamos con lo más suavecito, para darle calidad de piel. Comenzamos con la hidratación, despigmentación, que siempre esto viene junto con el envejecimiento. Y también hacemos la aplicación de los bioestimuladores, que eso sí es un cambio rotundo. ¡Wow! Y en cuestión de 15 minutos, tenemos el producto aplicado, y el efecto lo vamos a ver a los 3 meses posterior. Porque también hay que tener paciencia, que nuestro cuerpo haga la bioestimulación de manera adecuada. Yo sé que no se puede generalizar, como para todos los procedimientos, pero ¿duele? ¿Algunos? No lo sé. La mayoría de procedimientos, de hecho casi todos, llevan anestesia local. Entonces, para el paciente es cómodo. Siempre tener en cuenta que puede haber un grado de inflamación, que pueden haber moraditos, pero realmente es algo muy temporal. Perfecto. Y disfrutar del resultado, la verdad. Todo pasa. Yo he visto amigas que se hacen operaciones heavy, como de los senos, o cosas así, o glúteos, lo que sea, o lipo, y eso sí que duele. Claro, porque es que ya se involucra algo más grande. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que los resultados nunca van a ser como los de quirófano, pero que sí voy a tener un resultado en el cual me digan, te ves diferente, pero no logro identificar qué es. ¡Hey! Y eso es la magia, porque yo no quiero que me vean y que me digan, te hiciste tal cosa, te hiciste no sé qué, que sean detectables. Un cambio sutil, muy sutil. Exactamente, pero radicales. Exacto. Doctora, gracias por visitarnos. ¿Cómo podemos hacer una cita con usted? La cita la pueden hacer al 8678-2303 y bien, me siguen en redes sociales como Doctora Karina Olivas. Doctora Karina Olivas. Ahí la van a ver en unas vallas poderosas. Estamos viendo también imágenes en pantallas. Resalta tu belleza por vos y para vos. Ahí tenés todos los detalles, los números telefónicos y cómo aparece en pantalla. Gracias, doctora. A la orden, Karen. Buen día. Momento de hacer una pausa comercial, family, y ya volvemos con cocina. ¡Vece! ¡Vece!